Desde Canarias queremos valorar el paquete de medidas que hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado. Estamos hablando de la mayor inyección económica que jamás antes España había realizado, motivada por unas circunstancias y unos momentos que tampoco nunca antes habíamos vivido. 200.000 millones de euros son los que se ponen en movimiento. Y nos alegra saber que en esas medidas están contempladas propuestas que desde Canarias hicimos, desde el gobierno de Canarias, desde los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, la sociedad canaria, ha propuesto medidas como, por ejemplo, que atentamos a las familias y nos alegra que entre esas medidas esté, que no se paguen las hipotecas, las familias más vulnerables, las que peor, los van a pasar sin duda. Y lo mismo con el agua y la luz, los servicios básicos esenciales. Nos alegra que con respecto a las empresas estén las mismas exoneradas de pagar la seguridad social, las que pasen dificultades o que haya expedientes reguladores temporales de empleo a las que se puedan acoger de manera inmediata por causa de fuerza mayor estas empresas. Y con respecto a los trabajadores, la mejor medida es que no haya ningún despido, que se preserven todos los empleos, que esto sea temporal, que cuando esto se supere puedan volver a sus puestos de trabajo. También una importante inyección económica de más de 100.000 millones de euros para que los ayuntamientos, las comunidades, los cabildos en Canarias, podamos hacer frente en lo social a las circunstancias tremendamente adversas económicas que seguro vendrán. Además, hoy también el Ministerio de Transporte nos ha dicho que sí a la propuesta de Canarias de restricción de entrada de aviones en nuestra tierra. Y por tanto, de 115 vuelos que tenemos al día, serán 18. También entre islas habrá una disminución importante, apenas un 10%. Todas estarán conectadas, pero los que vengan de la península tendrán que firmar una declaración jurada y decir que vienen porque son residentes canarios, o por causas sanitarias, o por obligación profesional. Y cuando lleguen a Canarias tendrán un control sanitario. Medidas absolutamente necesarias e imprescindibles para que el coronavirus se controle y no crezca en nuestra tierra. Y queremos valorar todas estas medidas porque estoy seguro que esta es la manera de salir de la situación actual. que estamos todos preocupados, pero que es una preocupación transitoria, un sacrificio transitorio. Y por tanto hoy, este paquete de medidas es una buena noticia dentro de la preocupación que todos tenemos porque hay que responder con medidas valientes y económicamente claras ante la situación que vive nuestro país y nuestra tierra. Y por tanto hoy, este paquete de medidas valientes 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 Gracias por ver el video.